Buenos días, buenas tardes, buenas noches 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 Según el horario que me estén escuchando jhatr32 empieza a emitir con la alegría de siempre ahora ya, ya, ya aquí tengo una gran duda si no se nos enfrentamos a Jojo que tiene 15 ganadas y 5 perdidas o le quitamos el invicto a este Mike Smith Earth yo creo que nos vamos por la segunda opción a quitarle el invicto a este rubiecito de tezclara de guantes rojos 3 2 1 nos fuimos vamos a quitarle el invicto a este rubiecito de tezclara del barrio alto de buena clase pero ahora se va a enfrentar a un pulente un choro de renca nos fuimos nos fuimos primer round le quitamos el invicto vamos, que le quitamos el invicto vamos, arriba, abajo la tipica nuestra dale, con puro recto nos metió nos metió nos metió una mano buena dos que nos metieron ahí le metió una ahí le metió otra otra bajamos abajo 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 weón un déjale 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 le metió una mano buena la cara no siempre es bueno buscar la cara hay muchos otros lugares en el cuerpo que se puede hacer daño en la boca, el estómago en los riñones, el hígado se le quita fuerza al rival por eso abajo y arriba que uso tanto y después le busco el mentón ahora 100 que es otro punto débil del cuerpo humano hay, me tiramos los dos oh, fuera ah metáuse por favor dale rumba, quítale el invicto ah había enfrentado algunos paquetes este parece no tiene muy buen nivel se fue el primer round ah, nos dieron ganador de nosotros claramente un 19 10 9 a favor nuestro saludar al tablón virtual que nos apoyan desde Arica Magallanes de la Antártida hasta el frío por el norte en Australia, África a todos que nos apoyan suscríbete al canal JJ Radio 32 dale me gusta nos fuimos con el segundo round de la noche dale póngale firme nada le metió uno bueno le metió uno bueno le metió un surdazo recibí uno mal y no es un parque y no es un parque no es un parque y no es un parque de la noche ni no es un parque cuando en el área arrope y la noche está trastornada donde en el barco Estamos quitando aire, ahí vamos a la ofensiva con esta pelea Uh, se le volvió rojito todo Abajo vemos cómo va la pelea con las fuerzas Los golpes recibidos, en la linita roja abajo Pero ya está sentido, ya ha sentido varias manos Siento que la pelea está para mí Y el invicto se le va de las manos Se fue el segundo round Está haciendo el aguante Pero está, está tocado, claramente está tocado Está arriba del ring de puro coraje, de puro corazón Está arriba del ring este Vale, arriba, abajo Le dio aire el segundo round Hay que sacar el segundo round Le dio aire a este clase alta Así como si nada Se está salgando Hay que matarlo, hay que liquidarlo Ahí está, cayó, cayó, cayó Cayó, 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 cayó Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Y se paró Se paró, no le digo que tiene coraje Coraje y corazón Pero mucho boxeo no tiene Hay que liquidarlo Hay que liquidarlo rápido Si, es un trámite este Y estaba invicto Puros paquetes Habrá pelea con puros paquetes Porque no tiene nivel Y así como si nada Me llegó al cuarto round Así como recibí un 10-8 Porque cayó a la lona Cuando la pelea es totalmente desequilibrada O cae a la lona Es un 10-8 Pero este no tiene por dónde Pero este no tiene por dónde Vamos, vamos Esta destapa Eh, casi Uri que caía Ahí cayó Cayó Él tiró un combo de derecha Yo lo sorprendí por la izquierda Y cayó a la lona A la lona Y es 1-1 Y es 1-1 Se levantó A seguir peleando Tiene coraje Tiene aguante Tiene corazón Pero boxeo no mucho ¿Para qué se paró Si la pelea ya está totalmente liquidada A mi favor No sentí así Tiene... ¡Cayó! 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 ¡Come lona! ¡Cayó! ¡Cayó! ¡Come lona! Con este no se sabe Se levanta un poquito Pero es knock-out Es knock-out Y podemos decir que ganamos Primer round Diez nueve, segundo diez nueve Tercero diez ocho Y cuarto round Un knock-out Gracias a todos los que siguen estos videos De modo Juan Javier El debutante Juan Javier En modo carrera Foxeo Hasta pronto Nos vemos en un próximo video Dale like, dedito para arriba Suscríbete a mi canal Todos los días hay un video nuevo Si, todos los días te encontrarás Con un nuevo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!